que está pasando algo aquí madre mía hostia que me transformado hola gente que tal como estamos soy canicus bienvenidos un día más a mi canal y estamos en dead island 2 para continuar justo donde lo dejamos en el capítulo anterior se enfadó bastante con nosotros en más porque nos cargamos a michael que había sido mordido y se estaba transformando de hecho se transformó en nuestra cara y nos tocó dispararle y nos va a tocar ir hasta las cloacas porque según las indicaciones de zambi es el camino que él siguió en el primer juego de hecho así fue nos tocó bajar por las cloacas para encontrar una salida y es lo mismo que nos va a tocar hacer en el vídeo de hoy así que vamos a darle caña gente vamos a ver si conseguimos llegar hasta santa mónica y a ver dónde está la entrada a las cloacas vale porque la verdad es que no tengo ni idea bueno en verdad tiene sentido caro si os fijáis estamos viendo por donde en el primer vídeo nos salieron los los zombies de nivel demasiado alto que tenían una calavera pero por lo visto ahora sí que podemos ir hacia allí así que vamos a ver si matamos a este señorito que te lo lleva hombre mira vaya adiós que nos ha dejado un revolver el zombi pero quiero ver si nos dio una pistola el shambi que va a ser que no nos dio una vale pues vamos a cambiar la pala por la pistola madre mía madre mía qué guapa no adiós la python allí de del modo del warfare a ver cómo va esto le puedo pegar 541 no no quita mal no ahora es que no le dan la cabeza yo creo bueno está como tanquea lo que le he pegado dos balacas y no se muere que me está siguiendo alguien o eso parece tengo que quitar a ver la luz me cago en dios un susto me ha pegado el hijo de puta este tío vale quitamos la luz tesoro a prueba de zombies a ver que nos pueden dar aquí adiós la macita adiós la macita bien pues vamos a coger todo lo que haya y seguimos tenemos que bajar por aquí gente cuidad con la sombra un chillón que no chille adiós me cago en todo uno del enjambre uno del no sé qué a ver si le podemos disparar al del enjambre adiós macho man se la pela se la pelan las balas a macho man madre mía así con esto niño como tanquea eso madre mía el gigante yo quiero saber dónde está el pesado que tiene lo del enjambre a ver si matamos a ese venga para mi lado y tú para allá y está para allá tú sin cara depredador alfa a ver por lo que nos dan esto depredador alfa por acabar con 10 supervivientes me cago en venga saltito y la toman por saco no se muere me cago en dios lo que aguanta la gorda esta tú y te pisamos la cabeza venga entra en el túnel maloliente vale pillamos la macica estaría guapo que hubiera por ahí uy algún botiquín madre mía lo que nos viene y no tenemos vida vale a ver si podemos curarnos esquivando vale a este sí que nos ha funcionado perfecto y haciendo ejecuciones también nos curamos un poquillo vamos a tener que jugar con esto con esquivar y demás porque no tenemos ni un botiquín tú estate quieto el niño venga jabilado esto es una horquita sí una horca supermodificada ¿no? adiós es como de electricidad la horquita cuidado con las cloacas cuidado aquí madre mía madre mía gente la de zombies que hay aquí dentro no sé ni dónde me he metido tío tú para allá esquivamos pichito vale esquivamos esquivamos hay que jugar con el esquive que no tenemos ni un botiquín venga a ver ese que está ahí muy despistado el chaval bombita venga toma por saco se abre por el otro lado estoy escuchando tío espérate que esta aquí no la lía toma venga ay dios ay dios chico 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 a ver si lo matamos rápido que esta no la lía aquí está todo petado de agua me he echado en tos vale por aquí podemos subir lo que quiero mirar es a ver si rompiendo esto se puede ir por aquí también vale no se puede ir por ahí perfecto vamos por aquí encima vale me dejo caer tranquilamente tranquilamente que no haya nada por ahí por favor escondido vale nada por ahí puerta ojo aquí eh ojo aquí ¿quién anda ahí? adios adios ¿qué es eso? adios mira ¿quién es este patrón? uy el patrón adios qué pro dice hostia el pato loco qué grande vale activa ahí todas las trampitas son bombas con patas madre mía sí que han metido tipos de zombi eso me gusta me gusta porque antes estaban los que corrían mucho los normales los gordos los que potaban pero no había muchas variedades aquí tenemos un montón madre mía la que tiene aquí montada el señorito mucho o sea tiene la cara reventada de ácido ah no es por la guerra pobre la guerra del golfo oh my qué más vacilón es que se postiona de una colección que agüiten no no gory ones yeah man that's what I'm talking about oh why don't we watch I'm gonna kill oh man I'm gonna kill only one of the greatest movies ever made only seen it like us yeah 20 times man I'm a John I just came from her place no fucking way I'm a John she's still here what's she like I hear she's really great well she's had some tough breaks there's a few spare beds if you get me you should head over ask for Sam say Amy Senya what no why would I do that I mean this is my home come on Patton he's been able to get a cell like yours I really want to watch only to kill man it's a really great movie come on sit yourself down I'm gonna I'm gonna find the DVD it was here somewhere I was only watching it the other day where his omen to to kill yeah he's gonna put there's a movie the guy he's gonna put he's gonna put and he's gonna put and he's gonna put and he's gonna put and he's gonna put please watch it with me I made a commitment I have to see it through can I get to Santa Monica through these sewers maybe I mean it's a long way time to go then vale a solo falta que se me enfade este que me vuelva loco a ver que nos dice para menos nos ha abierto la puerta no nos deja aquí encerrado no está tan loco del todo vale voy a seguir las señales del estanque de tormentas de Venice vale hostia la escandalera de la peli vale gente pues vamos allá bastante raro el tipo este nos ha dicho a ver Princewood SeaWorld las cloacas de PitWorld seguimos las señales hasta el estanque de tormentas de Venice con cuidadito a ver que plano me dan aquí modificador electric ante a distancia infrecuente este quizás para las pistolas a ver le podemos poner aquí mira tiros eléctricos de hecho me interesa ponerle tiro eléctrico a esta porque cuando estén en el agua me cambio rápidamente y esta aumenta la velocidad de recarga perfecto a ver si le puedo poner la de velocidad de recarga a la pistola también que está aquí ahí está de hecho aquí le podemos poner dos mejoras pero solo tengo una y le vamos a poner esta que hace transforma tu arma para que inflinja daño de sangrado ah vale es para esta arma para la que conseguimos ese plano vale vale me gusta me gusta porque mira también nos vamos a mejorar a ver o dinero si mejoramos esto bueno lo arreglamos mejor dicho y todo lo demás es que todo esto mira la claymore no la voy a desmontar porque me sale mal pero las demás cosas si aquí quiero yo un sable una tubería si es que todo esto no lo quiero para nada es que te diría que incluso el pincho este el pincho este fuera también nos quedamos solo con las armas de verdad nos vamos a ir con lo que llevamos nos sobran armas porque no las vamos a gastar todas o sea que a ver por aquí vale ese no oye uy 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 al hotel vale madre mía gente si ya nos dieron sustos en el hotel Halperin aquí nos van a dar pero por todos los lados una bomba tengo que pincharle ahí está ah dios me cago en todo me cago en todo tío y ahora que tengo que pasar corriendo deslizándome o algo madre mía a ver claro iba a decir me pongo la pistola esta que que dispara electricidades pero igual me electrocuto yo también a ver por aquí tranquilico que no me salga ningún bicho por favor quiero salir del agua de hecho que le va la compuerta vale tenemos que buscar el código a ver aquí enfrente cerrado también se abre por el otro lado o no a ver que me fije que no venga nadie porque está bloqueada mira aquí podemos conseguir algo manual de instrucciones la compuerta está cerrada por un bloqueo en el estanque en el tanque séptico hostia tengo que desatascar el sistema de gestión vale nos ha dado la tarjeta vale vamos por aquí el sistema de gestión hidrostática mira de hecho es que ahí hay una una manivela lo tendremos que dispararle a esto quiero creer para que nos deje pasar ¿no? cortar la manivela también poder a ver pasamos rápido vale vamos a darle caña aquí vale tenemos que reequilibrar la cuba 2 ahí podremos enchufarle o qué palanca de la tubería perfecto se cierra sola vale será por la presión o algo tenemos que subir a 75 aquí tenemos 45 se van bajando sola o sea tenemos tiempo tío con esta apago el veneno vale vale activamos la palanca rápido vamos a la otra vale me cago en que me muera aquí gente y encima es que sigo sin tener nada para ver ahora que quiere 45 eso fue esta y ya está ¿no? ah que me he pasado vale pues será esta de 10 esta de 10 vale lo reseteamos y será pongo esta ahora eleva la compuerta vale vamos para aquí gente ostias eh tenemos que esperar ¿no? hasta que se abra o algo vale vamos a intentar cargarnos a todos los que podamos madre mía lo que se ha liado aquí eh lo bueno de este arma que me he hecho es que electrifico todo el agua y está brutal ¿eh? esto se va abriendo adiós lo que viene por ahí el explosivo gordaco vale cuidado tenemos que intentar matar al gordaco cuidado que nos han dejado una ermita ¿eh? una palancuqui paramos paramos aquí en el membrillo vale carta de ataque especial activada ¿cómo? a ver la habilidad especial misión de habilidades que nos han dado de habilidad especial aquí tenemos hasta 3 pulsa L1 y R1 para desatar un grito feroz que aumenta tu robustez y la de tus compañeros y también debilita a los zombies cercanos mira me lo voy a poner porque el puñito no me acaba de molar a ver de la chilla que pega niño a ver vamos a probarlo cerca de uno a ver qué hace vale como que los tunamos un poco perfecto destreza desbloqueada el grito de guerra que buena niño mía hay un botiquín por fin después de no sé cuántos años sin podernos curar a ver cuidado aquí toma toma y toma vale necesito un volante para esta válvula a ver dónde lo encontramos podemos poner un fusible vamos a aprovechar que lo tenemos cuidado que hay una trampa aquí adiós pues la ha liado pues la ha liado me he llenado la habitación de mierda tío me cago en todo de hecho tenemos aquí un volante vamos a ver si podemos apagar la tubería de aquí vale igual de esta forma pues deja de salir el ácido allí dentro eso es ahora solo nos faltaría un cubito un cubito de agua pero bueno para poder quitar toda la mierda que hay por ahí perfecto nos hinchamos alambres etcétera a ver qué hay aquí que nos den una ermita buena por favor un mazo almadena compuesta a ver pues de todas estas la peor es la porra así que te vas tú se va la porra gente y entra la almadena compuesta dios vamos a ver con esto que podemos pegar unas castañón flash que no están escritas a ver unas bolas de pota de esas se han evolucionado con esta mierda caustica uy 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 cóctel molotov qué guapo gente vamos a ponernos lo del tirón ven pa'cá y y me quito por el yo creo que me voy a quitar la bomba la bomba por el cóctel es que la de agua me gusta mucho combina muy bien con con armas eléctricas qué guapo tío y ahora yo puedo tirarle esto ahí a través oh dios oh dios hostia espera que yo le escupen a través también me cago en todo vete vete de aquí que nos ponen fino niño hostia qué guapo la la puntita del arma no son balas sangrantes las que tira ahora o sea que cuidado por aquí cuidado por las cloacas niño mira mira y se le pone el efectillo del sangrado a ver a ver si hay posibilidad ¿no? de que le meta yo el efecto porque a través de la valla vale ahí sí que le da que mala puntería tengo con esto adiós nos matimos mira esto te lo llevas tú por ahí vale y ahora no le he dado ya le quiero poner una mirilla a esto nos cago en todo se explota ahí claro y a ver el gordaco ese vamos a darle con la de electricidad yo creo que es mejor ahí las piernas que le pique venga gordica por ahí vamos a tener que bajar o sea que si nos los quitamos mejor cuidado por aquí botiquín cositas vale vamos a ver hay que bajar o hay que venir hasta aquí tenemos una batería de hecho que creo que hay que poner aquí dentro está riendo de mí menos mal que se ha caído la batería si se iba a quedar ahí arriba me da algo ah que encima no es esto joder puso un automático e insértalo pues ya estaría ¿no? a ver dónde encontramos ahora un automático aquí entre las gordas que había madre mía las cloacas esta gente ¿otra pistola? esto no puede ser verdad revolve pesado niño que grande vale por aquí no es entonces vamos por aquí abajo mira y aquí tenemos el cuadro perfecto del automático vamos a aprovechar abierto esto vale y y esto venga pues vamos allá me cago en Dios que me quemo que Mickey Mouse usar la tubería de gas vale adiós toma me cago en todo tío siempre tiene que salir un bicharrón me pongo una chía como mejora mi fuerza salto salto con patada ataque en la cabeza aquí vamos un poquito vale y lo electrificamos un poco le damos en la cabecita que espabile venga espabila chaval ahí está vale madre mía las cloacas gente quiero salir de aquí pero ya vale be careful me voy a llevar la batería por lo que pueda pasar cuidado que aquí puede haber jefe abre la puerta gigante hacia el infierno bien gente pues vamos a abrir la puerta a ver que es lo que tenemos aquí atrás madre mía miedo me da madre mía los latiguillos vale no sale nada sorprendentemente pensé que iba a salir ahí algo madre mía esto que es uy 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 cuidado eh es como que de la mordida tenemos algún efecto por ahí que nos está afectando afectando mira 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 eh vale salen arrastrados y bichos vale no salgan por detrás que no salgan por detrás niño voy a ir con esto como que hostia a correr a correr eh no corre vale se cago en día quita aquí mochiña quita de aquí eh jame salir vale cuidado aquí que tenemos un explosivo vale corremos 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 cuidado que viene gente por detrás no tenemos uno aquí no hay nada no hay nada no me dejo nada vale corre corremos por aquí por aquí aquí tenemos algo denuncia de incidente en el lugar del trabajo vale hay que seguir por aquí eh corre madre mía como están las cloacas en este juego dan mucho más asco eh que las del primero están petas de enemigos loco comemos por aquí siguen viniendo saltamos vale era que ahora me puedo tirar tranquilamente vale pillamos un piquito y ahí está ya está hemos salido hola 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 quieres que salga de aquí me voy a la superficie cuando tenga la ocasión te llamo venga un incinerante a distancia cuidado balitas de fuego ahí está y hemos terminado la misión hemos podido escapar de momento no he visto que salgamos de las cloacas así que no voy a hablar muy alto vale toma y toma palanca a ver para qué vale 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 para poner electricidad ahí eso está cerrado vamos a venir de nivel 14 nivel bastante alto cuidado que nos vamos a encontrar por aquí gente no me mola un pelo esta puerta está cerrada y esta pues necesita un fusible me cago en dios me hagas esto hombre ya están las puertas de las fusibles me cago en tu madre me tiro un cóctel en la cara eh cago en dios o para adentro hostia que hay otra aquí tira para allá empujamos para el fuego mira para allá ahí a quemarte venga crack lo bueno de los fusibles es que nos permiten entrar en estas salas que suelen tener siempre un cofre mira este un tesoro a prueba de zombies un cofrecito con armas y en este caso nos deja una espada táctica vamos a cogerla perfecto y ahora sí por aquí gente vamos a ver vamos a ver si podemos salir de las cloacas yo creo que ya estamos cerca vale madre mía quien no arriesga no gana eso o sea sí hostia pero está petado ahí abajo adiós es que lo sabía que se iba a romper esto es que lo sabía gente me cago en dios no por favor no no por favor no te caigas es esto honra como la cara de loca que tiene uy 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 eh adiós que tenemos magenta ahí que es esto uy 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 cuidado que igual nos enseñan ahora nuestros poderes o algo madre mía espérate que nos tira te refieres con venga pero niño ay ay se da hija de fruta o sea que se está pasando algo aquí madre mía hostia que me he transformado hostia que no hemos transformado y ahora que tenemos tenemos esquiva igual hostia que nos transformamos en zombie o algo mira 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 madre mía como me están poniendo gente vale pegando nos curamos interesante madre mía mira si se ha sacado un zombie hostia 1200 2000 pero que pega esto hostia sangre hirviente a ver habilidades nueva destreza eh bombea esa sangre mata zombies y contraataca para acumular furia como que cojones literal eh que cojones gente modo furia desbloqueado acumula furia matando zombies y contraatacando en cuanto se llene el medidor de furia pulsa L3 y R3 para entrar en modo furia desata tu zombie interior y destroza todo lo que se interponga en tu camino adiós adiós gente que puto guapo no pues mira yo creo que lo vamos a dejar por aquí después de haber utilizado esta habilidad vamos a salir ya prácticamente de las cloacas así que en el siguiente vídeo veremos como continúa todo pero la verdad es que me he quedado bastante loco bueno yo pensaba que esto sirio una de las habilidades numen de esas que decían y es que resulta que es una habilidad normal o sea no quiero saber que son las habilidades numen esas ya llegaremos pero la verdad es que el juego va evolucionando bastante bien consiguiendo habilidades progresivamente a un ritmillo que mola así que nada en el siguiente vídeo veremos como continúa todo esto la verdad es que pinta espectacular cómo va a ir el juego a partir de ahora y nada gente si os ha gustado podéis darle a like suscribiros si no lo estáis y activar la campanilla para estar al tanto de todos los vídeos y novedades que se vengan próximamente os animo a que me dejéis en los comentarios que os ha parecido esta habilidad bastante guapa de convertirnos en zombie y poquito más nos vemos en el siguiente vídeo chao chao